En el marco de la 58 sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ayuntamientos y Alcaldes, el gobernador Mauricio Viladozal afirmó que en Yucatán estamos trabajando siempre de la mano con los municipios, por ello, los invitó a seguir actuando con esta buena sinergia para ir mejorando las condiciones del Estado y del país. En la reunión de trabajo en la que la capital yucateca fue sede de este evento, Viladozal estuvo acompañado por el dirigente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, quien destacó el trabajo que ha realizado el gobernador Viladozal, nominando recientemente como uno de los mejores gobernadores del país. Ande más de 40 alcaldes provenientes de diferentes puntos del país, el gobernador agregó que la Administración Estatal está trabajando con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que los ayuntamientos tengan la oportunidad de recibir por adelantado hasta el 30% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En ese marco, Viladozal convocó a los alcaldes del sureste del país a sumarse a la petición que la Administración Estatal ha hecho a la Federación para atender la falta de abastecimiento de gas natural para contar con tarifas eléctricas justas en favor de las familias de Yucatán y esta región. Notivisión